Lo que te quiero mostrar en esta placa es, fíjate el porcentaje de casos que hay en Argentina de niños. A nivel país 15%, a nivel ciudad 18%, 19%. Por lo cual, fíjate Estados Unidos, 2, China, 2, España, 5. Realmente no sabemos por qué acá hay muchos niños infectados. Una de las teorías es como la edad de los contagiados es baja y esas personas suelen ser padres. Los contagiaron a sus hijos, pero acordate que esto es tranquilidad. ¿Por qué? Porque la mortalidad en los niños es casi 0%.